Y me estás conmigo Estás conmigo Estás conmigo Completamente enamorado de tu bendita forma de amar No eres misterio, eres verdad, tu nombre santo es, la vida a veces dura Mi corazón solo vive apasionado, estando al servicio de la mano soberano Ya no soy igual, ya no soy igual, solo vivo para adorarte poderoso ya Y con mis manos, con mis papas yo te alabaré, en tu presencia Mi corazón puede cubrir la distancia de ti a mí Mis lágrimas caerán Conocí un varón más santo que los domingos, un tipo lindo Con cara de misionero gringo, traje desde la fina Con su Biblia extra grande, Reina Valera del 65 El mejor pastor, el maestro evang... Eres mi amigo fiel, eres mi ayudador Y cuando yo te necesito Y cuando yo te necesito Siempre estarás aquí Siempre estarás en mí Y cuando yo te necesito